Fue criado como los demás, con manos duras, con severidad, nunca ni no. Cuando crezcas vas a estudiar, la misma vaina que tu papá, óyelo bien. Cuando crezcas vas a estudiar, la misma vaina que tu papá, 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 óyelo bien. Ya la gente que un día el papá, visitamos sin abrirse al bar, ya me robó. La mujer dejó pasar, que dijo volar, que está el papá, todo te va. No reconoce, yo soy Simón, Simón, tu hijo, el gran varón. No reconoce, yo soy Simón, tu hijo, el gran varón. No reconoce, yo soy Simón, tu hijo, el gran varón. No reconoce, yo soy Simón, tu hijo, el gran varón. No se puede corregir a la altura de San, para no tenerse no más, para más nosotros no interesar. No reconoce, yo soy Simón, tu hijo, el gran varón. No reconoce, yo soy Simón, tu hijo, el gran varón. Se dejó llevar, como que dice la gente, su padre jamás dejó, y abandonó para siempre, como se puede corregir, para la naturaleza, para los días seguros, para los días seguros, para los días seguros, para los días seguros. Si no te quedes, no te quedes con nada, si del cielo te caigo, no te quedes con nada. Andrés, Simón, Andrés, Simón, No se puede corregir, a la naturaleza, para los días seguros, para los días seguros, para los días seguros, para los días seguros. No se puede corregir, a la naturaleza, para los días seguros, para los días seguros, para los días seguros. No se puede corregir, a la naturaleza, para los días seguros, para los días seguros. No se puede corregir, a la naturaleza, para los días seguros. No se puede corregir, a la naturaleza, para los días seguros. No se puede corregir, a la naturaleza, para los días seguros. No se puede por vivir Para la naturaleza Cada un día que se robó Amarse un poco y te besa Hay gente que compasión Hasta lleno de morreja Y el que te libre de calo Que tire la previa a la tienda No se puede por vivir Para la naturaleza Cada un día que se robó Amarse un poco y te besa El que no te perdona Que nadie tiene un ciego Que vivirán todos los recuerdos Y su propio infierno Amarse un poco y te besa en el bajo en la tumbadora Cristian Rivera en el bajo Jeffrey Lundgren de Tungensi George Jorge González en el Bocó Lucho Cavargas María Cachi Marco Memones en la bolsa Luis Bonilla en el trombón Reina Vida Alejandre en el trombón Iván Renta en el machismo No me dieron la lista papá Señoras y señores se me acabó el tiempo aquí hay dos guardias aquí ahí y me están mirando feo y lo que van a hacer me van a cortar las luces y me van a arrestar y por eso por eso yo me voy para mí me voy mi negra y mi adiós mira que la rumba de aquí se va para nunca volver para mi no me voy para mi no me voy mi negra y mi adiós mira que la rumba de aquí se va para nunca volver para mi no me voy abierta amor para mí yo me voy que la rumba que la rumba de aquí se va mi negra y mi adiós mi adiós que la rumba y yo que la rumba me va para yo mi adiós para mí y yo que la rumba y yo que la rumba me va a la rumba y yo ¡Suscríbete!